Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, presidente? Pues muy bien. No se sabe después del Cristo, si de lunes o viernes, pero muy bien, con muchas ganas. Sí, es verdad. Además, como buen lagunero, el día del Cristo es el día del Cristo. El día del Cristo es el día del Cristo. Ayer estuvimos en la misa y procesión, y la verdad es que, bueno, muy buen ambiente, y la lluvia nos respetó. Efectivamente, porque por la tarde cayó un buen palo de agua. Sí, hubo ahí mientras estábamos en la homilía que llovió y que teníamos ahí, y que si salíamos o no, pero al final aguantó, aguantó. Eso es bueno. Presidente, dos meses más o menos, ¿no? Desde que... Pues el 14, hoy estamos hablando de 15. El 14 creo que fue el debate y tomamos posesión. Efectivamente, el 12 fue el debate y el 14 tomamos posesión. Bueno, pues dos meses, falta un día para... sobra un día para los dos meses. Sí. ¿Qué tal dos meses después de cuatro años en la oposición, haber estado gobernando? Bueno, pues intensos, intensos, porque la verdad es que la llegada ha sido... Bueno, fue con un incendio que fue el de La Palma, que obligó a una toma telemática de los consejeros, por primera vez en la historia. Después nos vino, claro, la campaña electoral, porque, claro, los consejeros tomaron posesión el 16, pero hasta el 23 de julio, luego, pues estábamos inmersos en una campaña electoral, y después el cero energético de La Gomera y el incendio de Tenerife, ¿no? Por lo tanto, ha sido un verano muy movido, pero bueno, ya lo dije, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar a vivir con el cambio y a tener que, sin perder el norte y manteniendo hojas de ruta, nos tenemos que acostumbrar a tener que improvisar y eso es lo que hemos hecho. Suena distinto, como lo acaba de resumir estos dos meses. Cuando estás en la vorágine, pues te metes en la vorágine, pero cuando de repente paras durante 20 segundos y escuchas, en este caso, a la parte del presidente, diciendo, no, pues mira, Iván, con esto, con el incendio, con el cero energético, con las elecciones, la verdad es que efectivamente son dos meses que se pueden multiplicar por cuatro o cinco tranquilamente. Sí, 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 sí. Sí, pero es lo que hay. O sea, yo siempre digo, o sea, el cero energético también lo vivieron a las empresas de La Gomera y tuvieron que, pues incluso grandes pérdidas, ¿no? Y todavía se daba por controlado, pero el incendio de Tenerife todavía no está extinguido, pero se dio por controlado el lunes, ¿no? Y hoy estamos a jueves. Así que, que es lo que, con lo que vive todo el mundo día a día, ¿no? Y ahí no me gusta ni ponerte en el modo víctima de, ay, qué pena, qué difícil, no, no. Como todos los días que se levanta por la mañana la gente a trabajar y a sacar adelante a su familia, ¿no? Y eso es nuestra obligación, hacer las cosas bien para que esta tierra cada vez vaya un poquito mejor, a pesar de que estamos viviendo momentos convulsos, ¿no? Hoy nos despertamos con una noticia económica que acaba de decir tu compañero, ¿no? La subida de tipos de interés al cuatro y medio. Es que hace nada el tipo de interés era negativo, ¿no? Hace nada te estaban llamando los bancos un día y otro también para que pidieses préstamos y ahora, pues, las condiciones para acceder al crédito de las familias y de las pequeñas y medianas empresas se han endurecido, ¿no? Aprovecho, ahora le quito un poquito de parte a la condición de presidente, de economista, de buen economista. Eso es una estanflación en todas reglas, ¿no? Sí, sí, claro. Pero el problema es que el remedio que se está poniendo por parte de las administraciones públicas está contribuyendo a que siga el fenómeno. Entonces hay que, o sea, no puedes por un lado subir los tipos de interés para enfriar la economía y por el otro lado seguir con un gasto público para que no se pare el motor, ¿no? Porque estás echándole fuego y agua, o gasolina y agua, el mismo fuego, ¿no? Las dos cosas. Y ahí, en fin, yo creo que los indicadores económicos son preocupantes, ¿no? Los Países Bajos ya están en recesión. Alemania salió de esa recesión técnica pero con un crecimiento muy débil. Si la economía no crece por encima del 2% no se genera empleo. Si no se genera empleo volvemos ya a tener. Nosotros nada más llegar nos hemos puesto a ver, ¿no? Y claro, y volvemos al viejo problema, ¿no? De los parados de larga duración. Entonces empiezas a ver que las personas de más de 45 años llevan el número de años que llevan en el paro que son dos años va creciendo de manera alarmante. Eso es un problema porque eso al final cronifica. Eso significa pensiones no contributivas. Eso significa que no corrigen los indicadores de pobreza. Y esto va a requerir esfuerzos, sacrificios y va a requerir políticas decididas. Y lo miramos hacia nuestra comunidad autónoma, esta situación, ¿cómo la podría definir o cómo se puede paliar? Pues yo creo que hay que trabajar en dos vías, ¿no? La primera es la productividad. La productividad de los trabajadores públicos y los privados en Canarias ha caído en los últimos años y necesitamos que la productividad tire porque es lo que hace que te mueva, que te genere crecimiento pero también que te permita subir los sueldos, ¿no? La gente dice, no, los sueldos se tienen que vincular al IPC, ¿no? Desgraciadamente los sueldos se vinculan a la productividad. Y no por decir lo que ocurre, ¿no? Tú lo dices y lo dices ahí, me equivoqué, pero claro, si llevas diciendo algo que no es cierto, te vas a equivocar seguro, ¿no? Y luego, por otro lado, necesitamos mejorar la productividad de los trabajadores públicos. Para hacer sostenible el sistema público necesitamos que realmente con los ingresos que se tienen se pueda mantener y que el servicio que se presta sea el adecuado. Hoy tenemos estos días el mayor ejemplo, ¿no? Con el mayor gasto de toda la historia en Canarias en sanidad, tenemos unos datos de listas de espera y de tiempo medio de espera terrorífico. Hemos visto cómo se han disparado las listas de espera y los tiempos medios de espera en los últimos seis meses en Canarias, fruto de, bueno, la herencia con la que nos hemos encontrado. Eso va a requerir, va a requerir meternos en, a remangarnos y meternos a corregir toda esa mala gestión. Porque además ni siquiera los trabajadores están contentos, los trabajadores se frustran también, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado con los sindicatos y estoy seguro de que juntos vamos a mejorar eso. Le iba a preguntar por este tema, ya que saltó con sanidad, pues le pregunto por sanidad. Hemos leído una deuda parecida de muchos millones, no quiero decir las cifras, porque es que... 556. 556, correcto, es que me parece que es que es brutal. Las cifras, esas deudas reales, así, son números, porque yo siempre digo que... Yo aprendí hace mucho, mucho, mucho tiempo, el presidente, bajo la presidencia de Javier Pérez en el Club Deportivo Tienes, me pongo la analogía. Yo recuerdo ir a una junta de accionistas y presentar 12 millones de pesetas de superávit. 12 millones de pesetas de superávit. Coño, 12 millones de pesetas de superávit, después de mover, no sé cuánto. Y lo que había en realidad eran 5.000 millones de pesetas de déficit. La diferencia es importante, ¿no? Yo aprendí lo que era el maquillaje contable ahí, ¿no? Estos 556 millones son reales de deuda. El interior ejecutivo los tenía tapados, había maquillaje contable, porque es que, claro, Hacienda te reclama a un ciudadano normal y corriente por cualquier cosa, a la VIL de Barcelona. ¿5500 millones en sanidad de deuda es no gestionar? Sí, pero vamos a ver, pero es que súmale un presupuesto que era 800 millones de euros mayor que el del 2018. Nosotros dejamos los tiempos medios de espera y de hiperinterrupción curiológica por debajo de los 100 días. Y ahora estamos otra vez en 150 días de espera. 150 días es casi 7 meses. Entonces, la realidad es que estamos hablando de tiempo medio. Y luego, si te vas a especialidades de traumatología o lo que fuese, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? A ver, el informe que se saca es el informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma. No es un informe que digamos, oye, hemos maquillado. No, no, sale Interventora General de la Comunidad Autónoma, se hace balance. Y al igual que te sale un grado de ejecución presupuestaria en inversiones del 12, 20%, dependiendo de las áreas, te dice, oiga, mire, usted tiene aquí una desviación presupuestaria, llamémoslo desviación, llamémoslo incorrección, llamémoslo desajuste o llamémoslo agujero. La gente entiende lo que es. De esta cantidad hay que hacer medidas correctoras. Y eso nos obliga a hacer medidas correctoras. Esa es la realidad. ¿Qué significa esto? Pues, bueno, pues que desde 2018 al 2023 el gasto sanitario se va a incrementar en 1.300 millones de euros, que es más de un 33% del presupuesto que se tenía, y el resultado está siendo peor para la ciudadanía. Eso no es sostenible. Pero ¿no es sostenible económicamente? Bueno, hombre, claro que puede ser sostenible. Esto es una cuestión de prioridades. Hacer un presupuesto de una comunidad autónoma marca prioridades. Lo que no es sostenible es que tengamos 1.300 millones de euros más, que para que la gente lo entienda es un 13% de todo el presupuesto de la comunidad autónoma, y que el resultado sea peor. Si el resultado es fantástico y estamos con una lista de espera, que se han reducido en un 60%, si te están operando antes de 30 días, pues tú dices, oye, oye, fantástico, pero es que es dinero público, ¿no? Tú tienes aquí un gerente de tu radio, y que te multiplica los gastos por un 40%, y el resultado que tú prestas es mucho peor, pues evidentemente el problema está en el gestor. Efectivamente, es así. En esas medidas correctoras, y hablo mensaje también con mis compañeros, esas medidas correctoras, claro, me imagino que son medidas de corto y largo plazo, porque me imagino que aún ya, es decir, a una situación de solucionar los problemas de sanidad, a una rapidez casi pasmosa es imposible. Sí, mira, yo te voy a poner ejemplos que nos encontramos nosotros en nuestra época, que son clarificadores, fácil no es, pero esas medidas correctoras no significa que vaya a haber recortes, esas medidas correctoras significa que tenemos que mejorar la productividad. Pongo dos ejemplos rápidos. Para hacerte una resonancia. La lista de espera, una resonancia, no sé qué, no sé cuánto y tal. Entonces cuando vas y preguntas, le preguntas al médico, oye, pero ¿qué pasa con esto? ¿Por qué? No, mira, es que el aparato de la resonancia tiene 30 años, cada vez que viene, como se estropee, resulta que tengo que cambiar. Bien, claro, vas a hacerte la resonancia, el aparato está estropeado, no puede hacerlo, entonces todas las citas de ese día las tiene que cambiar, el técnico que viene de no sé dónde estará tres días en arreglarme el aparato, mientras pasan esos cuatro o cinco días, tú estás pagando a los médicos, tú estás pagando. ¿Y esos médicos están produciendo? No. ¿Por qué ellos quieren no producir? Porque no, no pueden producir, porque el aparato con el que tiene que hacer está roto y tarda una semana en arreglarse. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué hicimos en su momento, por ejemplo, con Baltar? Oye, pues hicimos una inversión gorda, que además nos criticaron un partido que no está en el Parlamento Podemos porque Amancio Ortega nos regalaba de su fundación, nos regaló aparatos. Pues entonces al final, esos médicos pagándole el mismo sueldo, en vez de decir, hago de media al año cinco resonancias, estoy inventándome los datos, ¿vale? Es para eso. Pues pasan a ser 30. ¿Por qué invertimos un millón y medio de euros en un aparato? Yo, esos médicos, o sea, durante ese año haciéndote resonancia nos hubiese costado seis millones de euros. A eso me refiero mejor a la gestión. Pero cuando te hablo de eso, te hablo, por ejemplo, decía, oye, es que para las operaciones, claro, es que los quirófanos que tenemos públicos son los que son, y los quirófanos de lo privado, por la tarde, están cerrados. Bueno, ¿por qué me cuesta alquilar, no operar en lo privado? Alquilar los quirófanos del operado para que los médicos públicos operen en San Juan de Dios, en San Roque, en Hospitén. Pues al final, ¿qué ocurre? Esos médicos a los que ya le estás pagando un sueldo y que no pueden operar todo lo que quieren porque no tienen espacio físico en los quirófanos, puedan operar en otro sitio. Y pegamos un bajón. A eso me refiero yo a gestionar, que requiere, bueno, profesionales de la gestión, requiere tener ideas, y requiere la colaboración que tuvimos en todo momento, la colaboración, los dos años y medio que estuvo a voltear, de los sindicatos. ¿Por qué? ¿Qué es médico? ¿Quiere operar? ¿Quiere curar? La medicina no es, yo qué sé, pues economista a lo mejor tiene un grado de vocación no tanto, ¿no? Los justitos, sí. Los justitos, ¿no? Porque no es algo que levante pasiones. Somos un rollo de cuando nos ponemos a hablar solo damos mala noticia y somos un rollo. Pero los médicos, alguien que se pega una carrera de miedo, quiere curar a la gente, quiere sentirse útil. ¿Usted crees que un médico que llega y tiene la consulta apietada de gente se va feliz a su casa? Dice, hoy me voy realizado. No. Totalmente, bien definido. 9 y 22 con Fernando Clavijo, Radio Marca en la Homera, Santi Niquel envía el teléfono. Buenos días, Santi. Hola. Buenos días, Santi. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Que no me falte el silbo. Exacto, que no me falte el silbo. Aquí en los estudios... Que no me falte el silbo. Que no me falte el silbo. Y nada, presidente, señor presidente, señor presidente, que es el trato. Buenos días, y ahora seguramente hablamos y quiero preguntarle algunas cosas. Presento también a los demás compañeros, Pepe Moreno aquí en los estudios. Buenos días, Pepe. ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos. Dispuesto a cualquier eventualidad. Juanma Betancur también, buenos días. Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz viernes. Hola, presidente. Bueno, pues abro mesa también con mis compañeros, con Fernando Clavijo como protagonista de la mañana aquí en Despierta Canaria. Juanma Betancur, Pepe, Santi. Juanma. ¿Y las cifras de sanidad, las que hemos conocido en las últimas 48 horas, revertirlas, llevo plazo de...? Bueno, o sea, revertirlas, mejorarlas. Es imposible. Empezar a revertirlas. Exacto. Empezar a revertirlas, mejorarlas tendrá que ser en diciembre. Cuando demos los datos en diciembre, el siguiente semestre, tienen que... el compromiso es haber mejorado. Objetivo, pues efectivamente nosotros nos vamos a fijar como objetivo el que acabamos en el año 2019, es decir, tener unas intervenciones jurídicas por debajo de los 100 días y tener una lista de espera, que la lista de espera no es tanto el número, sino el tiempo que espera, porque tú dices, oye, yo tengo cuatro delante, si cada uno tarda una hora, pues voy a esperar cuatro horas. Ahora tengo 100 delante, pero cada uno tarda un minuto, pues oye, en una hora y media estoy, ¿no? Y sobre todo en determinadas especialidades, porque hay determinadas pruebas y especialidades donde, bueno, pues el tema es rayana, vamos, rayalos... Pero con diferencia entre los hospitales. Hay, por ejemplo, el universitario tiene una situación mala, o sea, peor que la de otros hospitales de Isla Grande, o sea, para no entrar en comparaciones, pues igual comparar a Tenerife con Fuerteventura, pues no sería justo. Pero los cuatro grandes hospitales, sí, y ahí hay... ¿El UCA es el peor? ¿Por qué? Bueno, yo creo que ahí hay una cultura... Nosotros hemos hecho una apuesta por un gerente que ha sido criticada, pero que es economista y que no proviene de ninguna familia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el UCA fue un hospital que se pasó del Cabildo al gobierno de Canarias, al Servicio Canario de Salud. Y siempre da la sensación de que el Servicio Canario de Salud, la cultura es que no lo quería, y el UCA tampoco quería estar, pero estaba, ¿no? Entonces, tiene un sistema informático distinto al del resto, tiene unos procedimientos distintos, la política de selección de personal es el propio del UCA. Entonces, yo creo que ahí no va a ser fácil, probablemente haya contestación, pero nosotros ahí creemos que hay que meterle mano, porque además tampoco los trabajadores del UCA están felices. No es que diga, oye, estamos contentos con nuestros resultados, ¿no? Está por un lado la justificación, que somos el patito feo, que todo se va para los otros centros, no para nosotros, y ahí hay que hacer un esfuerzo importante estos cuatro años. Se ha vinculado, sea como fuere, de hecho lo han vinculado ustedes, ¿no? La rebaja de impuestos, cuando yo la rebaja me refiero a la rebaja del IJIC, no nada de sucesiones que ya ha sido anunciada, la rebaja del 7 al 5, que era el compromiso de campaña, tanto suyo como del vicepresidente del gobierno, con el agujero sanitario. No, no lo hemos vinculado nosotros, lo hemos vinculado a la oposición. No, pero bueno, si he leído declaraciones diciendo que va a ser difícil afrontar una rebaja general del impuesto del IJIC en este contexto de situación, digamos, de tensión de las finanzas públicas. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el IJIC, por ejemplo, en el ejercicio 2024? Vale, vamos a ver, tú lo has dicho, con esta situación de tensión de las finanzas públicas, no el agujero de sanidad. O sea, nosotros nos encontramos ahora mismo que para elaborar el presupuesto tenemos tres incógnitas. El país no tiene techo de gasto, con lo cual te vas al 2,8 que te dice la IREF. En segundo lugar, las entregas a cuentas, que son el 75% de la financiación autonómica, que van a ser positivas, como no hay techo de gasto, no hay presupuesto aprobado para el 2024, y todo parece indicar, se van a quedar como están, no vamos a poder beneficiarnos de esa subida. Y la tercera incógnita es que no sabemos si va a haber gobierno. Con lo cual ahora mismo tenemos que de lo que están los presupuestos generales del Estado, del 2023 que pactamos nosotros, el 84,12% no ha venido. Es decir, estamos en septiembre, y de todo lo que están los presupuestos generales del Estado, que son aproximadamente 800 millones de euros, el 84,12% no ha venido ni un euro para Canarias. Entonces, claro, evidentemente, si tú tienes los planes de pobreza, tienes los fondos de atención a la inmigración, tienes los planes de empleo, y los tienes en tu presupuesto, y tú lo tienes contemplado porque te va a venir el Estado, y no te viene, pues claro, es que si no llega de aquí a final de año, entonces ya... Si el presupuesto se prorroga, el estatal me refiero, ¿eso sería un elemento favorable para poder armar ustedes un presupuesto o no? No, no, vamos a ver. ¿Sería la misma cifra? No, no, el problema es que te vengas, Juanma. O sea, vamos a ver, a mí que pongas las cifras, fantástico, si quieres dibujar a vos, pongas los presupuestos. Pero si el dinero no te viene, o sea, si los 50 millones de euros, te pongo un ejemplo, si los 50 millones de euros para atención a la inmigración no llega, todo esto que estamos gastando nosotros de la comunidad autónoma, y que no está presupuestado, porque son gastos de emergencia, ¿cómo lo recupero? Y si el presupuesto se prorroga, que se va a prorrogar con certeza, porque es imposible, tendrás las partidas, pero si no te han llegado las del 2023, lo tienes que sacar tú de tus fondos propios. O sea, que el 2024 elegí al 7% o me aventuró. No, 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 vamos a ver, esas son las incógnitas con las que nosotros estamos elaborando el presupuesto. A partir de ahí, nosotros lo que hemos hecho, y todos los consejeros y consejeras, se han puesto a pedir cita con los distintos ministros. ¿Para qué? Para decir, oye, ¿cuándo viene esto? Bueno, hay ministros con los que nos hemos podido reunir, y hay otros ministros con los que no nos hemos podido reunir, y que no dan ni señales de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo llevo esperando para la ministra de Fomento, con el tema de Salva Mar de Inmigración, y con Guión Ebelarra, para el tema de los menores no acompañados, y para los recursos económicos, y de lo primero que hicimos cuando llegamos al gobierno, y todavía estamos esperando que nos pueda atender. Por contra, digo, con Marlaska nos hemos podido reunir varias veces, con Escribá no hubo ningún problema para reunirnos, y con el ministro de Asuntos Exteriores, que son los tres con los que yo he hablado, por lo menos telefóricamente sí lo tuvimos, las cosas como son... ¿Con Teresa Rivera? Con Teresa Rivera, hemos hablado en el incendio, y hemos hablado, igual que con Margarita Robles, en materia de emergencia y del incendio, pero no tenemos otras cuestiones que debemos. No, de las otras cuestiones que sí. Pepe. Bueno, yo tengo alguna pregunta política, que si quiere después se la puede hacer, presidente, buenos días. Correcto. Bueno, vamos a seguir un poco con la sanidad, porque he leído esta mañana que ustedes se dan un plazo de 28 meses para poder sacar la situación que usted nos relataba anteriormente. 28 meses son dos años casi y medio, presidente. Entonces, esos dos años y medio hay gente que va a sumarse a esas listas de espera, y se los cuento casi en primera persona. Usted hablaba, por ejemplo, de las dificultades que hay para una resonancia magnética. Yo le puedo decir que existen las mismas dificultades para hacerse una colonoscopia, porque hay quien lleva más de dos años esperando, y usted sabe que un personal de riesgo cada dos años se tienen que hacer ese tipo de pruebas. En este momento es que no hay posibilidades de hacerlo antes. Entonces, a mí me gustaría saber cómo lo van a solventar. ¿Con más dinero? ¿Optimizando los recursos que usted decía antes en el relato que nos hacía sobre qué hacer? Porque también lo que quiere el ciudadano de alguna manera es sentirse bien atendido. En esta misma cuestión, casi, aunque no tenga que ver con sanidad, tiene que ver con la vivienda. Se ha hablado mucho, se han prometido muchas cosas en la cuestión de vivienda, pero ahora mismo lo que hay es una escasez notable. No solo para el que quiere comprar una vivienda nueva, sino para el que incluso la quiere alquilar porque tiene un contrato de trabajo y quiere vivir en la cercanía, no ya en el lugar, que eso es prácticamente imposible. Por ejemplo, dicen que en el sector servicio lo más importante en este momento es encontrar una vivienda o un techo en el que cobiar. Hay gente que está viviendo en las playas. Entonces, a mí me gustaría saber, porque está uno ya harto de las promesas, presidente, y usted sabe a lo que me refiero con este tipo de cosas. ¿Hasta dónde llega los dos años y medio en la sanidad y qué van a hacer que no sea solo promesa con el tema de la vivienda? Bien, a ver, lo primero, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que la gente se cansa de promesas, pero porque vivimos una cultura de la inmediatez y creemos que los problemas se van a solucionar de la noche a la mañana. Nosotros no vamos a mentir. Hemos fijado para revertir y llegar a la situación con la que dejamos nosotros la sanidad pública cuando salimos en el año 2019, hemos fijado ese plazo en 28 meses porque es evidente que en 15 días tú no vas a poder acelerar la lista de espera o para hacerte una prueba, colonoscopia, resonancia magnética o lo que sea. A partir de ahí, la solución no es meter más dinero. Ya hemos visto 1.300 millones de euros más vamos a acabar este año que en el año 2018 que fue el último presupuesto que gestionamos y pegar los resultados. Con lo cual aquí requiere y va a requerir la utilización de todos los recursos. O sea, si a ti te entra en un cubo que se te está rebosando un litro para que consiga vaciar el cubo tienes que sacar un litro y medio o dos litros. Si no, si sacas medio litro se te rebosará menos pero se te irá rebosando. Y ahí vamos a tirar de todos los recursos, de todos los recursos, absolutamente de todos porque estamos en una situación especialmente delicada y desde luego la sanidad yo creo que el principal junto con la educación el principal servicio que tiene que prestar una comunidad autónoma va a ser una prioridad. Segundo tema, tema de vivienda. En el tema de vivienda tenemos cuatro problemas. El primer problema es el adquiere vacacional no regulado. Hemos sacado viviendas del mercado residencial y la hemos hecho camas turísticas. con lo cual por un lado tienes más presión del sector turístico y por otro lado tienes más viviendas. Tú cuando haces un plan general de un municipio o cuando haces un plan insular de una isla tú contemplas el número de camas hoteleras que puedes sostener para los servicios públicos. Es decir, oye, yo he diseñado un plan insular donde voy a tener como tiene Tenerife cinco millones y medio de turistas. Si de repente abres un boquete donde te viene medio millón más de turistas y dices, oye, qué bien, pero mira que yo ni las infraestructuras y ese medio millón de turistas lo quitas de las viviendas del uso residencial, tienes un problema en el uso residencial y un problema de tener más turistas de lo que puedes gestionar o administrar tú desde un punto de vista de tus infraestructuras. Ese es el primer problema. Segundo problema, ¿por qué ya los promotores privados no hacen vivienda pública de protección oficial? Porque los estándares, los módulos a los que se pagan están totalmente fuera de mercado. Eso lleva sin moverse desde el año 2008 o algo así, entonces ya nadie le es rentable a hacer protección oficial. Tú sabes perfectamente, Bebe, que en San Benito todo aquello lo hizo Mejía, de protección oficial, y ahí ven profesores, médicos, ¿por qué? Porque en aquel momento el módulo hubo que hacer un plan de choque, luego vamos a proceder a revisar los módulos. ¿Por qué necesitamos actualizarlo? Porque está claro que el sector público no es capaz de hacer ese tipo de vivienda. Que ese tipo de vivienda de protección oficial que hay dos regímenes, el especial y el general, ese tipo de, es para que lo pueda comprar un profesor, pero es que un profesor que quiere vivir en Fuerteventura no puede pagar el alquiler ni comprar un piso porque no lo hay. Y nunca va a tener derecho a una vivienda pública porque su nivel retributivo le va a impedir. Entonces, ¿qué solución le damos? ¿Una rula? ¿Qué solución le damos? Luego tenemos que subir los módulos para que el sector privado pueda hacer vivienda de protección oficial, con ese grado de protección. En tercer lugar, el problema del suelo. Vamos a proceder a una modificación, no sabemos aún si es la ley del suelo o la ley de vivienda, sí sabemos la modificación que vamos a hacer para poder declarar de interés general la construcción de vivienda, de tal forma que si lo tienes que hacer en un suelo urbanizable, aunque no sea urbano consolidado, autorices el proyecto y luego el planamiento se adapte al proyecto porque eso desbloqueará muchos de esos proyectos que tenemos ahí parados. Y por último, el último problema son los tipos de interés que hemos visto que se han subido al 4,5%, pero eso ya el gobierno de Canarias no lo puede. No tiene competencia, pero en las otras argumentaciones, presidente, sí tienen, por ejemplo, en los planes de cada uno de los ayuntamientos y sobre todo en ese tipo de intervención, porque quizás en este momento es perentorio, es que hay gente en el sur de Tenerife que no puede ir a trabajar a pesar de que han puesto gratuita a las guaguas, a pesar de que el transporte, pero es que no pueden ir a trabajar porque no encuentran casa ni en la costa ni en las medianías, aquí está absolutamente... O estás 18 horas porque entre el trayecto de guagua más la jornada partida que tiene... Entonces, yo creo que eso urge, el saber hasta dónde son capaces de llegar ustedes en el tema de... Porque estamos hartos de oír promesas, presidente, y usted sabe que se han dicho muchas cosas, he oído en campaña electoral hasta el número de viviendas que se iban a construir en terrenos militares. Pero Pepe, sí, pero esto nosotros se lo dijimos al gobierno anterior. Esto que estamos diciendo nosotros lo pusimos en el plan de recuperación después de la pandemia y fue el documento. Fuimos el único partido que firmó de entrada el plan de recuperación económica tras el COVID-19 y eso está en esos documentos. Y el gobierno anterior no lo quiso hacer, no quiso tirar para adelante. Nosotros vamos a tirar para adelante porque ahora la ciudadanía nos ha permitido gobernar a nosotros. Pero lo que estamos diciendo hoy es que hemos perdido dos años y medio preciosos porque estoy totalmente de acuerdo con usted. Esa modificación de la ley del suelo de la ley de vivienda vía decreto ley que se podía haber hecho la propusimos. Esa revisión de los módulos lo propusimos. y por supuesto la regulación del alquiler vacacional de hecho tuvimos nuestros más y nuestros menos y usted lo sabe con la Asociación de Alquiler Vacacional que precisamente no hizo campaña a favor nuestro porque lo único que queremos es planificar y regular. Eso es una actividad económica que tiene que prestarse y Canarias no puede ser ajena al alquiler vacacional. Pero si se tiene que regular y ordenar lo que no podemos es tener en un piso en la laguna un piso que lo dedican a alquiler vacacional en una comunidad donde se levanta la gente a la seda y donde hay otras cosas. Santi Negrín. Bueno, yo voy a aprovechar porque tener todos los días al presidente del gobierno y poderle hacer un par de preguntas pues es maravilloso. Yo le voy a hacer dos preguntas muy concretas a don Fernando Clavijo. La primera es ¿cómo es posible? ¿Cómo le explicamos al ciudadano que el anterior gobierno diga tengo el mejor presupuesto del mundo el más expansivo maravilloso que nos estará escuchando y diciendo uy, qué bueno era y ahora realmente digamos esto está caído hay un agujero tremendo o sea ¿cómo entiende el ciudadano eso? Porque a mí personalmente me produce una historia que me diga pues el anterior consejero de Hacienda somos los mejores del mundo y ahora de repente nos digan uy, no, es que aquí hay agujeros negros por todas partes eso es lo primero señor presidente lo segundo a mí es un tema que me preocupa mucho me imagino que usted también y ha tenido reuniones con el ministro el tema de la inmigración islas como El Hierro La Gomera tenemos un problema grave han llegado ahora es que no tengo la cifra exacta en la cabeza 70.000 en tres años entonces me parece me parece que esto se nos está yendo un poco de las manos gracias sí gracias Santi vamos a verlo primero efectivamente es decir el el gobierno anterior exhibía como un mérito recaudar más que nunca y gastar más que nunca entonces yo creo que el mérito no es ni recaudar más que nunca cuando la familia es Pedro lo pasa ni el mérito es gastar más que nunca el mérito tiene que ser ofrecer el resultado de una gestión y yo vuelvo a poner el ejemplo de esta radio puede ganar o puede ingresar más que nunca puede gastar más que nunca pero si no te oyen pues evidentemente el objetivo no está conseguido tienes que tener un comunicador o un equipo de comunicadores que hagan que la radio se oiga pues esto es lo mismo es decir no puedes gastar más que nunca en sanidad y que los ciudadanos estén peor atendidos eso evidencia una mala gestión y esa mala gestión pues al final se está empezando a anotar con los resultados que tenía la obligación cada tres meses de publicar la lista de espera pero que el gobierno anterior no lo hizo porque claro tenía que publicar estos datos en marzo pero vio la campaña electoral lo cogió los ocultó los metió debajo de una gaveta y ahora hemos publicado evidentemente el primer semestre pero tenía que haber tenido estos datos en abril la ciudadanía la ciudadanía tenía que saber cómo iba la sanidad en el mes de abril que se tenía la obligación de publicar los datos de la lista de espera y tiempo medio de espera y que el gobierno anterior ocultó con lo cual denota pues bastante mala praxis por llamarlo de alguna manera luego ahora ¿qué es lo que tenemos? nosotros creemos que el ciudadano nos tiene que medir por los resultados de la gestión nosotros no vamos a presumir de que el presupuesto de sanidad el año que viene el 24 sea el mayor o el peor o el más bajo no nuestro compromiso de la ciudadanía es que en sanidad mejoremos los datos de lista de espera y tiempo medio de espera que es lo que tenemos que decirle a los ciudadanos y por otro lado el problema que tú estabas comentando en este momento de la inmigración bueno pues esto es algo que lo sabíamos todos o sea yo lo llevo escuchando a ustedes dos años y en cuanto se empezó a declarar la conflictividad en Senegal sabíamos que no había que ser muy listo para saber que la gente iba a seguir de allí corriendo porque se prevé una guerra civil entonces ¿qué es lo que sabíamos que iba a ocurrir? ponemos el tapón por el norte pues al final si pongo el tapón por el norte la situación política se complica la revuelta las guerras unido al cambio climático la hambruna y todo lo de A.E. pues se iba a incrementar por el sur esa es la realidad ¿y qué es lo que hicimos? lo advertimos lo dijimos la situación de los menores no acompañados es absolutamente insostenible lo advertimos pero el gobierno anterior estaba más ocupado de no molestar al gobierno de España que de resolver los problemas ahora esto se tiene que gestionar de dos formas primero atendiendo de manera digna y derivándolos a la península y a los menores no acompañados se tiene que aplicar aquel acuerdo de distribución pero todo lo que puede empeorar empeora y por ejemplo podría empeorar ese tema de la inmigración como la situación en Marruecos después del terremoto van a empeorar más es que lo sabemos de todas maneras usted maneja la hipótesis en este momento presidente se lo digo porque es no sé cómo calificarlo el que estén llegando más cayucos a la isla del hierro usted maneja de que efectivamente llegan o los hacen llegar quiero decirle con esto cómo está ahora mismo la situación le pregunto esto don Fernando porque usted tendrá mejor información de la que podemos tener nosotros esa gente porque antes no sucedía que llegaban hasta la restinga los que llegaban eran fundamentalmente porque se habían perdido y era su última oportunidad ahora todos tenemos la sensación de que bueno y el otro día lo confirmamos de que ponen rumbo hacia el faro de horchilla hacia la restinga entonces usted cree que llegan vamos a ver ahí todos son hipótesis porque está la hipótesis de que vienen barcos nodrizas que lo sueltan y luego lo enfocan para ahí nos hemos encontrado que a veces la salvamar que sale de allí pues sale de allí de la restinga y tiene que volver a la restinga hemos preguntado pero claro como la ministra no ha querido recibirnos por qué todos los inmigrantes llegan solo a puertos de la comunidad autónoma y ninguno a puertos del estado curiosamente eso es un dato importante claro ¿por qué? llegan solo a puertos canarios no a puertos del estado a los cristianos por ejemplo no llegan correcto es que lo que acabo de pensar yo ahora porque antes ponían rumbo al faro de la entallada pero ahora ya no ponen faro de la entallada porque eso salen de la costa digamos del sur de Marruecos del Sáhara los que llegan a los que llegan hasta salen del sur el problema es que salvamar coge y no los lleva a puertos del estado claro esos puertos canarios les genera un problema claro que genera un problema te genera que todos esos cayucos y ese material se tiene que almacenar se tiene que tratar y se tiene que destruir y eso lo asume la comunidad autónoma no lo está asumiendo por todo el estado por lo tanto hay hay muchas cuestiones que a nosotros nos gustaría poder hablar con los ministros para corregirlas por supuesto para corregirlas porque el que llega que lo detectan en alta mar y lo coge una patrulla y los trae acaba en un puerto canario hay otros que hemos visto que entran por la playa porque recordamos que entraba y entran en algún muelle en algún muelle tocan la campana para que le diga oiga que nosotros hemos llegado porque no lo ha detectado en el año 23 del siglo XXI que se dice pronto que ya llevamos un cuarto de siglo y resulta de que no los detectamos en alta mar sino cuando ellos pero porque el fronte no está desplegado porque el CIBE no ve porque nos olvidamos de las cosas el CIBE que es el CIBE porque yo ya no me acuerdo que es el CIBE claro al final se supone que es un sistema que tiene que detectarlo y lo que es peor es que eso hace que muchos desaparezcan y no sepamos de ellos y mueran como dice Pepe se van del faro de Orchille y para el Atlántico el mando único ¿quién tiene que ser? porque claro usted puede ser un precedente que venía un poco como de cajón en aquel caso que era María Teresa Fernández de la Vega era vicepresidenta primera del gobierno tenía unas competencias digamos de organización interna de aquel gobierno muy importantes además yo creo hasta tenía una sensibilidad con la cuestión africana bastante destacada como ha visto su trayectoria posterior pero en este caso claro las vicepresidentas que podrían ser quien tomara el reloj de este asunto trabajan básicamente en temas económicos con lo cual nadie se imagina a Nadia Calviño convertida en mando único sobre inmigración en el gobierno español si no es el propio presidente Pedro Sánchez ¿a quién ve usted como ese interlocutor único que usted bueno que está pidiendo es una cosa razonable no está llamando a siete personas al mismo tiempo? ¿quién designa el presidente? puede ser Félix Bolaño puede ser el ministro Escrivá puede ser el ministro Marlaska o puede ser la ministra Margarita Robles o sea no porque tengas la vicepresidencia o no oye si te encomienda una tarea el presidente puede comentar una tarea de coordinación tienes que tener cierto liderazgo y cierto peso político para poder coordinar y dar instrucciones a otros ministerios a otros compañeros tuyos ministros pero bueno eso lo hemos visto o sea pues cuando tuvimos la emergencia del incendio de Tenerife oye pues la coordinación la llevó el ministro el consejero de emergencia y oye y el resto de los consejeros estaban ¿no? entonces en situaciones de emergencia o en situaciones que requieren medidas excepcionales pues quien se le insigne pero pero piense usted que a mí para hablar de este tema además de exteriores interior y y seguridad social me faltan tres ministros más tres ministros por eso mire perdón Juanma Juanma un momento déjeme solo 30 segundos porque uno ha estado en presidencia trabajando y tal es decir presidente yo no me imagino que usted pida una llamada con un ministro y no la atienda pero es que eso yo me imagino que un ministro un ministro del reino de España pues tiene que hablar con X comunidades autónomas y y tendrá que ponerse al teléfono es que lo que usted me está diciendo a mí yo no me lo creo que usted ha llamado a un ministro y no se le ha puesto al teléfono hombre pues desgraciadamente para estos asuntos así ha ocurrido Santi ese es el el principal pues ese es el principal tenemos que hay ministros que tienen sensibilidad o respeto institucional y otros que no pero pero son esos tres más transporte más defensa más los menores obviamente que es Ione Belarra entonces al final para resolver estos temas necesitamos la colaboración de las comunidades autónomas para digamos contribuir a la atención de los menores inmigrantes bueno la legislatura anterior fue imposible más allá de ejercicios testimoniales porque decir bueno acogió 14 muy bien gracias y tal también cerrar ese detalle pero no no contribuye a una aportación real tenemos 2600 pero claro en esta legislatura nueva autonómica de gobiernos nuevos usted como lo ve bueno hay un acuerdo el famoso acuerdo que se alcanzó en la conferencia de presidentes hablaba de 700 pero que en el año 2023 no ha habido sino eso 14 11 13 testimonial algo no sé si fue la comunidad de Madrid Euskadi Cataluña que 7 8 10 algo así el resto no el resto ha mirado para otro lado y aunque iba a ser 700 con el tal y como va evolucionando esto aunque se llevasen 700 seguirían quedando en Canarias aproximadamente en torno a 2000 claro nosotros hablamos con las ONG porque tuvimos también una reunión con todas las ONG que participan en esta situación claro te dicen que es que no puedes tener ningún proyecto ni educativo ni integrador con 2000 menores o sea no es razonable les puedes dar de comer y poco más y esa gente a los 18 años se van a la calle y se van a la calle sin un proceso de integración sin nada y claro estás abocando o a la economía de esa ONG o los estás abocando a que se busquen la vida de cualquier forma y ya sabemos cómo acaba eso entonces pueden ser yo digo lo de siempre es decir tanto nos hemos deshumanizado que pueden ser nuestras hijas o nuestros hijos y que los tratamos como números y no puede ser yo me niego a que la sociedad sea así y por eso necesitamos hablar con la ministra necesitamos que ella impulse y lidere esa distribución en las distintas comunidades autónomas y necesitamos que podamos tener las instrumentas para garantizar a esas niñas y niños que son niñas y niños que puedan tener un iniciar una nueva vida huyendo de lo que han tenido que vivir en algunas comunidades autónomas se ha dicho que era como una condición que ponía el socio de gobierno a decir esto de menores inmigrantes no cómo se convence a un presidente autonómico que es un homólogo suyo el de Valencia por decir uno oye mire pues esto tenemos que armar el hombro un poco precisamente en defensa de los derechos más elementales de esos chicos pues lo tiene que liderar el ministerio y el gobierno de España tiene que liderar tiene que convocar una reunión con los presidentes autonómicos que es lo que yo haría presidida por la ministra en la que podamos ir todos en la que hablemos de esa situación y en la que todos se comprometan en esa reunión y el que no se quiera comprometer por las razones que sea que quede retratado ante la opinión pública pero claro si esa reunión no se celebra ni la convoca yo no la puedo convocar porque yo no soy nadie para convocar al resto de presidentes de las comunidades autónomas lo es el gobierno de España y si hay presidentes de las comunidades autónomas que no quieren ir que manden a los consejeros y si le queremos dar el máximo nivel que me gustaría que se lo diese la convoco al propio presidente y se hace una conferencia de presidentes específica para tratar este asunto ya que hablamos del gobierno de España muy rápido se nos va el tiempo muy rápido se nos va el tiempo faltaba una pregunta política el que me quería hacer una pregunta política el documento que usted firmó con el otro niño y Feijó si Sánchez le dice yo también te lo firmo Cristina Valido vota la investidura sería ya la segunda investidura porque la primera es la de Feijó en el caso de que no saliera o sí o no vamos el mismo documento por supuesto el mismo documento nosotros la agenda canaria se la dimos en el mismo tiempo el partido socialista al partido popular el partido socialista declinó alcanzar acuerdos de contenido y el partido popular se sentó a negociar estamos ahora mismo en la investidura del señor Feijó porque es quien ha designado su majestad el rey si esa investidura resultase fallida nosotros vamos a estar en el mismo sitio donde hemos estado con los problemas de Canarias para que el estado nos dé respuesta y soluciones a esos problemas pero eso no es lo que eso digamos es lo mínimo que se despacha presidente y yo le quería hacer la pregunta política desde dos posturas absolutamente diferentes por un lado no es lo mismo darle ese voto con esa firma que usted decía al señor Feijó porque no hay nada más detrás pero claro con el señor Sánchez hay detrás una amnistía hay detrás incluso hasta un referéndum en Cataluña ustedes porque no solo es darle el apoyo al señor Sánchez para que sea para que sea investido presidente sino es lo que viene después ¿no? y usted lo sabe que en este momento está en la discusión ustedes son partidarios de darle ese apoyo a pesar de lo que hay detrás eso por un lado y por el otro hoy he leído algunas cosas en los periódicos y hay una página de un periódico que me ha extrañado y digo bueno como luego voy a estar con Fernando Clavijo pues se lo pregunto en un periódico en las páginas nacionales arriba hay un titular que dice coalición apoyará el uso del catalán gallego y euskera en el congreso que me parece muy bien con la ideología que tiene coalición canaria pero es que después por debajo leo en otro titular el PP maniobra para frenar la utilización de las lenguas cooficiales en la cámara baja entonces yo digo si es socio de gobierno ¿cómo se le queda la cara al socio? ¿a qué socio? ¿al PP? ah pues es que el PP tiene mayoría absoluta en el senado y yo no soy socio del PP nosotros co-gobernamos juntos el PP tiene la mayoría absoluta en el senado y obviamente tendrá sus decisiones y en el congreso de los diputados le pusieron como condición los supuestos socios de Pedro Sánchez la introducción en el reglamento de la cámara en la utilización de esas lenguas nosotros ahí nosotros creemos oye me parece fantástico son las lenguas somos nacionalistas que se utilice nosotros estamos en disposición de apoyarlo porque todo lo que sea respetar la singularidad y la identidad de los pueblos para nosotros va bien por lo tanto oye no hay nada que decir en la pregunta primera que nos hacías Pepe vamos a ver de momento nosotros yo creo que los tiempos y las instituciones son importantes y como estamos acostumbrados ya a no respetar instituciones ni tiempo cuando llegue el momento si fracasa la investidura de Feijó cuando llegue un momento nos sentaremos a negociar nosotros no hemos negociado con el Partido Socialista ni la agenda canaria ni nada y obviamente el Partido Socialista tendrá que aclarar cuáles son los compromisos que va a adquirir para que lo apoyen el resto ellos necesitan que los apoyen pues Esquerra Bildu PNV el BNGA compromiso o sea necesita y sumar por supuesto y dentro de sumar todas las distintas familias que hay dentro luego él tendrá que ver si tiene esos apoyos nosotros tenemos a Cristina Valida será ese momento en el que veamos cuál es el programa y a qué se compromete porque evidentemente Coalición Canaria es un partido constitucionalista pero solo va a mirar las cosas que nos afectan o va a mirar lo que también va a realizar la amnistía la amnistía el referéndum y todo lo que cuando llegue ese momento y sepamos cuál es el compromiso lo valoraremos ahora es política ficción si tú escuchas a miembros del PSOE y escuchas lo que Pedro Sánchez dijo y los ministros de no la amnistía a mí me cuesta creer que después de todo lo que dijeron en campaña ahora de repente digan que la amnistía sí al margen de las dudas la están redactando presidente la están redactando entienden que cuando lo vean lo ven pero yo es que a mí me preocupa cantidad porque fíjese que incluso ya se ha convocado una manifestación en contra de todo eso y que se ha convertido prácticamente en algo a lo que en algo a lo que se aspira y yo digo y yo digo con la que está cayendo en este país con un 4,5% de tipo de interés con las comunidades autónomas y la transferencia con los problemas sanitarios educativos como las familias dificultades que tienen para llegar a final de mes en serio lo más importante es eso yo realmente me quedo perplejo lo mismo que se queda uno perplejo perdón lo mismo que se puede quedar uno perplejo de que llevamos 10 semanas de subida de los combustibles y no se haya hablado para nada de la bajada del impuesto de los combustibles que cobran las comunidades autónomas estoy totalmente de acuerdo nosotros sí hemos hablado Canarias cobra el suyo el Estado cobra el resto el resto muy bien presidente muchísimas gracias como siempre gracias a ustedes un placer y nada y vamos a ver como va el curso vaya curso político sí bueno le ha tocado le ha tocado señor presidente empezar también con tenderete como decimos en Canarias Sarna con gusto Sarna con gusto no pica eso dicen y al presidente le gusta el tenderete eso es así presidente gracias un placer como siempre a seguir 9 y 57 gracias Fernando Clavijo con este repaso a los dos primeros meses de gestión del nuevo gobierno win it es diversión win it es ocio win it es ilusión solo o con amigos ven y marca el mejor gol de la jornada de la jornada